Cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio, cacho rubio Chalina blanca, zapato de moda Tiene un chamuyo que te deja mudo Una sonrisa que te enamora Él es amigo de los amigos ¡Muea! ¡Cachito, cachito, cachito! ¡El lobisor del periodismo, papá! ¡Muevalo, muevalo, muevalo, muevalo! ¡Suena la sompeta que te da! Tiene más noche que la luna misma Del espectáculo la sabe toda Él es amigo de los artistas Siempre acompañado Cuidado de la más linda ¿Cómo está? El fin de semana llegó el viernes Estamos en Rubio por Rubio de verano Cacho Rubio y Alejandra Rubio Los vamos a estar acompañando hasta las 20 horas Para todos los que se quieran comunicar con nosotros Pueden llamarlos al 4-394-70 4-394-70 Y nos pueden dejar sus mensajes En segundito nada más va a estar cachito por acá Les cuento como dije que somos Rubio por Rubio Cacho Rubio y Alejandra Rubio Solo por llamarnos y dejarnos su mensaje Los tres últimos números de documento Participan de todos nuestros sorteos Tienen que llamar al 4-394-70 O escribirnos en toda la semana a rubioporubio Arroba gmail.com.ar Como todas las semanas pueden ganarse una remera de 45 minutos La marca que viste a los famosos Que queda en la calle Bogotá 3077 en Capital Federal Gentileza de Cobermed, medicina privada La única cobertura que cuida tu salud Para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar Un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym También un free pass por 20 clases En un mes con profesores especializados Para que puedas entrenar al aire libre Y mejorar la capacidad pulmonar con ejercicios adaptados a cualquier edad Gentileza de Fode Fitness Estética Que queda en la avenida Forest 1474 en Belgrano Una prueba sin cargo de Power Play Unas plataformas vibratorias fabulosas Con solo media hora tu cuerpo trabaja Como si hubieras hecho una hora y media de actividad física normal También como para mejorar tu calidad de vida Sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale Por un futuro mejor para tu salud Ciudad de la Paz 1499 Capital Federal www.vertebrale.com Ahí te podes fijar todo lo que hacen que realmente es maravilloso Como si esto fuera poco El restaurante Manchata Que queda en la avenida Ángel Gallardo 1008 Es nuestro auspiciante Y hay de Estética Profesional Que como ustedes saben es un centro de estética Atendido por profesionales que hacen absolutamente todo Pueden entrar a www.aideestetica.com O bueno pueden llamar al 3-2-2-1-4-9-0-5 Queda en pleno centro la calle Ayacucho 582 Ustedes se meten tanto en Facebook Aide Estética Profesional Como en la página web Y ahí ven todos los tratamientos que hacen Y todo que es fabuloso Así que ya si Estamos empezando el programa Ya Cacho está por llegar Hoy un día muy especial Porque bueno Se fue un grande, muy amigo de la familia Horacio Oraní Así que nada Le queremos desear sobre todo a su familia Lo mejor Han decidido no hacer un velatorio público Como muchos esperaban O quisieran despedirlo Sino la intimidad Como él hacía en su casa Cuando los recibía todos con un asado Ahí va a ser la despedida Y bueno Sus amigos van a estar ahí Se nos fue de giro un grande Seguramente papá Algunas palabras va a decir ahora Cuando llegue Para mí Tengo muchos momentos Como lo decía hoy en Facebook Desde mi infancia De cuando era muy chiquita Y cantaba con Mercedes Sosa Y estaban en casa Y mis maestras creían Que yo estaba delirando Porque decía que había canturreado Con Guaraní Mercedes Sosa O uno de los mejores recuerdos De mi vida Cuando el primer premio Que recibió Nehuen El premio Arcángel San Gabriel Lo recibió de sus manos En la Biblioteca Nacional Así que creo que Que bueno Nada Acá está llegando papá ¿Cómo estás papi? Hola, hola Hola, hola Estaba hablando De tu querido amigo Que hoy se nos fue de gira Ay, qué Cuando Don Horacio El querido Horacio Guaraní El querido Tu gran amigo Es un tipo muy querido Y muy querible Siempre lo fue Además El potro era Es tipo Inigualable Esa gente que ya no viene en repuesto Es decir Son Tipos Todas en la anécdota Me llamaron de muchos lados Y Estuve hablando un poquito De De las anécdotas Esas de la casa Que abrí la canilla Y Y salía vino Pero más importante La gente recuerda eso Más importante Son sus ocasiones Son su manera de vivir Su libertad Su Hecho de De haber Seído Y yo sé lo que sufría Cuando estuvo fuera de su patria Y este Exiliado Y bueno Después Esto es una amistad De muchísimos años Y yo Cuando era más pendex Este Escribía canciones Folclóricas Que le cantaba Goraní Mercedes Sosa Y este Bueno Nos reuníamos Y teníamos una anécdota Que Alejandrita Yo vivía con ella sola Y la llevaba al colegio Y un día me dice La rectora Y la asistente social Que había que llevarla A una psicóloga Que se llevaba Para que la ayudara Y yo estaba Por supuesto La vivía sola Estaba separada Y le digo Pero ¿Por qué? Y le digo Yo hago todo lo que puedo No, porque tiene Desvariedades mentales Porque ella dice Que están los domingos Vienen a su casa Guaraní Mercedes Sosa El chango nieto Los cuatro colores Y le digo Si por eso está curada Porque eran gente Porque yo trabajaba De eso Trabajo de esto O sea Lo que para uno Le resulta raro Para nosotros Era lo más natural Del mundo Pero Hablar con un De un personaje Tan querido Con el chango nieto Que tantas cosas Juntos hicimos Y bueno Ya tenía 91 años Estaba allá En Plumas Verdes Era jocoso Hasta para eso Porque Plumas Verdes Saben que es La de la lora Entonces Ahora casado Él estuvo casado Una sola vez Y ahora Con esa Que es Novicia Creo que es La que se casó La que vivió Hasta estos últimos momentos Un personaje Muy grande Pero era el único Que alzaba la guitarra Y alzaba 20.000 30.000 espectadores Hoy cuando escribía Algunas cosas En Facebook Me acordaba Anécdotas De la familia Cuando la abuela Estaba charlando Fuera de Atrás de Atrás de Atrás de Bambalinas La mamá De mi papá Con Mercedes Sosa Y lo escuchaba Que cantaba Y salía corriendo Porque era fanática De ella Ay para que Pasa ese desorejado Te decía Porque era un poco Celosa Mercedes ¿No? Iba la abuela Corriendo Ponerte Adelante De todos A revolear Revolear Su saco Que todos Bueno Vean como Revolear Del poncho De soledad Pero quien En realidad Era Bueno Fue guaraní Que además Vos sabés Que en el Creo que en el 95 Colobre Los sacos La bufanda Lo que tenían Todo Revoleaban todo Un gran carisma Se sacaban La camisa Y al aire Revoleaban Por eso recibió El premio Al mejor Artista folclórico De la historia De Argentina Yo te voy a decir Algo que por ahí A lo mejor Muy poca gente sabe Todos los artistas Tienen un repertorio Y tienen Antes de ingresar A un lugar A cantar Ellos Ya tienen Primera esta Segunda esta Con todos sus músicos Bueno Él no lo tenía Según la gente Que había Y según lo que cantaba Y él Pispiaba Me decía Yo miro Pispio Y veo Y tiro Y ahí sé La onda Y los músicos Lo seguían a muerte Porque él Levantaba la guitarra Y dice ¿Cuándo ya nadie Este nombre? Y ya la gente Se volvía Se volvía loca O sea Eso es tener Mucho carisma Por eso digo Que en Cantar Bien No es vender disco No era tan Afinado El querido Potro Pero sin embargo Era extraordinario Lo que transmitía Y eso es un verdadero Intérprete Un decidor De las cosas Y como autor Ni hablar Hoy vamos a comer A la noche Cuando terminemos esto Vamos a comer con Soldán Y Soldán hizo varias Canciones con él Sobre todo una Que a mí me gusta mucho Que es sobre Gallos de Rini Es sobre una cosa De Gallos de Rini Lo puso él Así que Bueno Pero pongámonos Contento Por haberlo conocido Por haber compartido cosas Y la vida es así Que el año pasado Había estado Muy mal Por un tema Repiratorio Zafó de una neumonía Más allá de De estar El Potro El Potro Exactamente Y realmente Bueno Ahora lo Lo estaban esperando Inclusive porque Se iba trabajando Lo estaban esperando Para alguno Desde el año pasado Que ya no hacía Le costaba hacer los resultados Pero de cualquier manera Cantaba Me estaban diciendo hoy Que allá en Luján Que en Plumas Verde Donde está Él iba poco Pero cuando iba Se ponía a visitar las mesas Y se ponía a cantar Viste Bueno Ana María Gaudinho De Luján Nuestra querida amiga Decía que ella siempre va Que queda en la familia No el restaurante Donde está él ahí Y que bueno Que hacía tiempo Ya que no estaba yendo Pero bueno Pero por lo menos Ahí estaba Estaba la familia Así que Lo vamos a recordar Con la mejor sonrisa Yo decía El haber Que Nebuena Ya ha recibido Su primer premio A los ocho años De la mano de él Para mí además Fue un antes y un después Porque sobre todo También un premio humanístico Que lo recibió Por todo lo que concernía El hecho del conocimiento Del cariño De la abuela Es decir De la amistad Que uno tenía Que vos desde chiquitita Entonces Que él Le entregue En la biblioteca nacional El premio A Nebuen Fue Creo que realmente importante Claro que sí Así que bueno En minutitos Nada más Vamos a estar hablando Con Roberto Piazza Que como estaba Con problemas Que estaba Estaba viniendo Me había dado El teléfono también De Walter De su marido Para hablar Porque tiene un montón De cosas Para que hablemos Vos sabés que Sí, es un personaje No, no, no Pero más allá de eso Se va de un crucero Hacer Arte Moda Va a cantar Va a hacer desfiles Va a hacer todo Va a dejar nuevamente Estados Unidos Vos sabés que él Lo recibió el Papa El Papa Ha dado mucho En cuanto a la fundación Que la hace a favor De los chicos Sí, a favor de los chicos Empezó una nueva campaña O sea que hay muchísimo Muchísimo Para hablar De una campaña A nivel nacional Se enoja un poquito Cuando la gente Por ahí no colabora Pero realmente Tiene mucho Está bien Yo creo que está Bárbaro lo de la campaña Y es necesario Que la gente colabore Pero no se tiene que enojar Cada uno es como es Si uno hace una cosa El otro hace otra Al otro no le interesan Si te enojas Por cada cosa Yo siempre te digo Que las cosas No son como tienen que ser Si no son como son Sí, pero a veces Las injusticias duelen Sí, ah, bueno Pero sabés que estamos llenos De injusticias Como cuando le decía Tanto le digo a Roberto Como al querido Pepe Cibrián también Hola, Robert Hola, mi amor Te estamos llamando Al teléfono de Walter Yo estoy en el aire Pero como no nos podemos Comunicar ¿Te llamo al tuyo? Me estoy llamando Ahí está Ah, bueno, bueno Ahora le doy este Para que te llamen acá Dale ¿Eh? Dale, mi amor Hay mucho que hablar, Roberto Dale, dale Te mando un beso inmenso Gracias ¿Ahí lo tenés? Adó Bueno, buenísimo Entonces Como te decía Tanto Pepe Cibrián Como Roberto Han hecho Dos cosas fundamentales Están en la historia De lo que es este país ¿No? Roberto Con el tema De que la violación A los niños Y el abuso No prescriba Por más que hayan pasado Los años Porque antes Viste que no te pasaba Sí, sí Cuando los chicos Se animaban Desgraciadamente Las leyes nuestras Cuando ya no tenían No quiero ni hablar Cuando no tenían miedo Y el haber logrado eso Es realmente algo maravilloso Hola, Robert Ahí estás Hola, mi vida ¿Cómo estás? Hola, mi amor Bien, estaba elogiándote ¿Qué se cambió? ¿Cómo estás? Bien Gracias Estamos hablando por celular Espero que no se corte No, no, no Todas las líneas telefónicas Se cortaron en el barro de San Isidro Un desastre Estoy incomunicado No, no Pero acá nosotros Tenemos tan buena señal Que no es problema No es problema Decíamos que tenemos Un montón de proyectos Un montón de cosas Que estás haciendo Ahora estás De descanso En un ratito Estás por ir A ver a Moria Casal Sí En verdad Iba a ir Lo de Moria Pero no voy a ir Porque anoche Terminé de ensayar A las 11 de la noche Y me bajó la presión Estuve ensayando Desde las 2 de la tarde Hasta las 11 de la noche Sin parar La directora musical Se volvió Enloqueció Y no Me bajó la presión Y me sentí muy mal ¿Sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que hace ya Desde hace 6 meses Que no paro No paro No paro No paro No paro Y necesito un día Robertito Tenés que parar Porque sabés Lo más importante Es la salud Sin salud No podés hacer Ni trabajar Ni podés hacer nada Y vos tenés muchas cosas Para hacer Además tenés en la mente Y creás cosas Que es importante No solamente para vos Sino para la gente Entonces cuídate por vos Y por la gente A veces lo hacés Un poco más tarde Postergar una semana Postergar 10 días Pero lo La llamé a Mori Y le dije Mirá Mori Voy otro día Porque hoy es No para amigos Y me voy otro día Porque no puedo salir de casa Es más Tenía que ir a la cedería Tenía que ir a la cedería Hoy a elegir Unos tules dorados Para un vestido Que presento El 5 de junio ¿Ves cómo se combina 5 de junio? Qué histerio Claro 5 de junio Y tenía que buscarlo hoy Porque si no voy hoy Me lo venden Y no lo puedo hacer Claro En mi trabajo Es un trabajo Que la gente no entiende Que es un trabajo Muy histérico Viste Muy de Tipo parece De minuto a minuto Viste Y bueno Es estresante también Es maravilloso Pero es estresante Entonces Lo que hicimos Es muy gracioso Para la gente Walter se fue A la cedería Allá A pleno centro Micro centro Encima Con ese calor Pero ahora No hay mucha gente O sea que puede estar bien Y entonces Me mandaba foto Por whatsapp Y por video Ay mi amor Viste Te gusta Te gusta Te gusta esta combinación Del tul Porque tenía que ser Un tul dorado Combinado con rosa bebé Que iba combinado Con una faja japonesa Que es increíble Que traje de afuera Entonces tenía que dar El mismo color Entonces decía No ese color no Bajale un punto Y así tuvimos Toda la tarde Dijiendo El coste Yo me acuerdo Me acuerdo Que lindo que fue Y que buen desfile Ahí en Señor Tango Cuando hiciste Los 40 años 40 años ¿No? Creo que era Mis 40 años 40 años Con la moda Te digo la primicia El 5 de junio Vuelvo a presentar Mi colección En Señor Tango Ay que bueno Muy bien Va a ser brutal Lo cerramos Antes de la noche Fernando Soler Estaba enloquecido Después me dijo Viste Después Porque te fui a saludar Y estábamos ahí Le dije Mira esto Realmente te jerarquiza Totalmente El lugar Hiciste una cosa Esos vestidos Hiciste Toda esa gente Que estaba ahí Increíble Sí Estuvimos con Estuvimos con Fernando Soler Y Soledad La señora Antes de la noche Hasta las 4 de la mañana Viste que ellos Son nocheros Igual que yo Pero el otro día Tenía que ensayar Era una especie De momia Obviamente Yo la paso tan bien Cuando voy ahí Que me quedé Cantábamos Y bueno Toda mi historia Así que Ya cerramos Contame Que estás ensayando Bueno Bueno ayer Estuvimos ensayando Tres cosas Paralelas Claro Sos un genio No 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 Le volvió loca La vida Cantor Que es una Música brutal Y tiene un estudio Encima En Ramos Mejía Lo tiene Hasta Ramos Mejía Me costó más caro Que irme a Orán En avión Claro Y estuvimos cantando Primero Todos los tangos Más tradicionales Desde Pasional Hasta El área Blas Que lo quieras Mirando al sur Para eso mirando al sur Etcétera Que mezclan Hay cosas distintas Sí, sí Y después pasamos Porque ahora en febrero Me voy al crucero MSC italiano Donde vamos a hacer Galas A ver, a ver Repetímelo Repetímelo bien En febrero En febrero Ahora Ya el mes que viene Te vas Claro, claro El 12 de febrero Sarpa el barco Es el séptimo año Que vamos Y hacemos Que es un crucero Es un crucero ¿A dónde van? Va por toda la costa Hasta llegar a Río de Janeiro Va para todos los puertos De las islas Sí Y bueno Y van 3.600 pasajeros Argentinos Esta vez Qué lindo Porque a veces son brasileños Esos son argentinos Para mí mejor Porque el argentino Es el que me trae clientes El brasileño Bueno Quizá lo que ahora No estoy diciendo Está bien Pero Es un show El margen Por supuesto Que tiene que haber clientes Y vamos Hacemos 26 personas De los cuales Son bailarinas Manequéns Asistentes Y algo de Prensa de mi empresa Para después Mandarlo para acá ¿No? Sí, sí Sin lugar a dudas Y hacemos Yo hago Yo en especial Hago 3 galas En el teatro principal Que es un teatro Que es impresionante 3 galas cantando Cantando Sí, es una especie De revista Fashion Music Les digo yo Es una revista Que después se va a repetir En Hollywood Ahora te cuento Sí Es una revista Claro, sí Para que no te marees Es una revista De música Mientras yo voy hablando Con la gente Que tipo stand-up Son 3.500 personas Sentadas mirándote Yo voy hablando Y contando la historia De la música Entonces Largo pasional Sí Y cuando largo pasional Tenés que estar vestido De cristal puro De arriba De la cabeza al culo Todo, ¿no? Con perdón del culo No, con perdón de la cabeza también Claro, con perdón de la cabeza La cabeza abajo Y el culo arriba Pero bueno Y todo de lujo Y mientras cuanto pasional Aparecen un montón De bailarinas Y bailarines Vestidos de rojo Y manequéns Vestidas de rojo Y bailan El tema Que yo estoy interpretando Y así sucesivamente Se van pasando Hago por gala Hago de 10 temas Y los 10 temas Se van interpretando Musicalmente Sean dramáticos O sean Más alegres, ¿no? De repente hago también Un zamba por olvidarte Y aparecen todos Estidos de blanco Y hacen la zamba Zamba por olvidarte Que es un sueño Sí, sí, sí Y después hago No sé para qué te fuiste Claro, no sé Para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán Lloré cuando vos te fuiste Ah, una maravilla Qué lindo Qué lindo Una maravilla Con piano de cola Y teclado Ah, bueno Con todos los chichis Con todos los chichis Y después pasamos al blues Argentino ¿Eh? Blues nacional ¿Qué tema es ese? Patricia Sosa Patricia Sosa De Otero Y de las Black & Blues Hago covers de ellos De esos cuatro Que son brutales Hago, bueno De Confío Los chichis Claro Los chichis Juntos a la Par De Confío Bueno ¿Sabés qué? Lo tuvimos el otro día acá A Julie Roth Que es el autor De Juntos a la Par Que, bueno Lo inmortalizó Papo, ¿no? Sí, obvio Ahora en febrero Se hace En el cumpleaños de Papo Se hace en la plaza de él Que está ahí En Juan B. Justo y Boyacá Donde van a hacer tributos De todo el país Todos los tributos De Papo Y después vienen Todos los pesos pesados Del rock Los amigos de Papo A hacer como una Jamsencio Le digo a Joy Y me pidió la hermana Liliana Que condujese Ah, qué bueno Bueno, yo tengo Vos decís que yo Desde que me metí En el tema Más allá de la moda Que hace 42 años Estoy metido Pero es en el ambiente O sea, estoy metido Y creo ser Uno de los más principales Por tantos años 42 años Y tengo muy pocos amigos Es el ghetto de la moda Es el que menos metido estoy Sí Y con la música Desde que empecé Hace 12 años Conozco más gente De la música copada Que de la moda En realidad Lo que pasa es que me parece Que son muy particulares Yo los conozco casi todos ¿No? La gente de la moda O sea, los principales Los famosos Y tienen su No solo su ego Que me parece normal Si no tenés el ego No podés estar en esto Sin lugar a duda Pero son muy cerraditos Son muy ellos Y no les gusta mucho Abrirse a los demás Sí En el ambiente de la moda Se manejaba Yo cuando llegué a Buenos Aires Tenía 21 22 añitos recién Claro Un pendejo Yo empecé a trabajar en la moda A los 15 Con mi mamá En Santa Fe Un pendejo Pero bueno Y cuando llegué a Buenos Aires Yo a los 22 años Ya empecé a vestir a Mirta Susana Moria Estela Raval Yo a los 22 años Yo ya era el diseñador De las grandes divas argentinas ¿Y cómo llegaste a ellas? Y llegué por intermedio De Beatriz Trento De Orlando Barone Que es el marido Llegué a través de una señora Que trabajaba en la embajada Que era Pero vos podés llegar Roberto Pero yo las conozco a todos Además Les he manejado Las presiones Y todo Y son muy difíciles Para elegir Las pilchas Y todo O sea Vos podés llegar Pueden llegar un montón Pero de ahí a que se vistan Con vos No, sí Pues sabés que Yo el primer día Que hice un desfile El primer desfile que yo hice Fue en el Hotel Castelar Que es de Marujar Valés Arguelles Que es la misma De Costa Galana Y lo hice ahí A beneficio de la avenida Asociación Avenida De Mayo Una cosa así Y estaba Mirta Sentada en primer fila Que la invitó Con otra que dije No me acuerdo el nombre ahora Muy famosa De la época de ella también Y estaba Mirta Sentada ahí Y Beatriz Trento La invitó Y fue Fue genial Rarísimo Viste las cosas que se dan raras Porque yo tenía 21 años Que este pendejo Bien carajo Lo conjuna Bueno la señora fue Y al otro día Me llama por teléfono Yo imaginaba 22 años Recién llegado De Santa Fe Todavía tenía La tonada Tipo Mirachi Ella también De Santa Fe Ella es de Claro Ella es de un pueblo De Santa Fe Pero bueno Hace mucho tiempo Que está acá Y bueno Igual ella Lo honranó A Santa Fe Siempre dice lo mismo Pero bueno Villa Cañas Villa Cañas Se pone de pie Y bueno Yo había llegado De Santa Fe Recién Vivía en un departamentito Que tenía Medio ambiente ¿Por qué tan grande? Era tremendo Me daba vuelta Y me chocaba la ventana El baño estaba Arriba del inodoro Una cosa rara Pero bueno Nada Y me llamó Y al otro día Me dijo Mira Roberto Soy nación ambiental El grancho Me gustaron Dos de los vestidos Pasotino y Bokur Y te los quiero comprar Yo me temblaba Todo Y le dije Bueno Si me necesitan De este departamento Que era en el piso Sexto piso Cuarenta y seis Imagínate Lo que era el departamentito Era una No sé Un gallinero Menos mal que había ascensor Me decía Tiene que subir caminar Claro No Tenía que buscarla Pero bueno Entró y se compró Esos vestidos Y de ahí en adelante Estaba en el año Ochenta y dos Ochenta y dos Y de ahí en adelante Bueno Ella me presentó A Susana Susana me presentó A Mora Furtado De Peralta Ramos En ese momento Mora Furtado Me presentó A Tine Gokur A toda la banda Carmen Casal Y de repente El segundo desfile Desfilaron todas las modelos Más top De Gino Bogani Para mí Y yo tenía ahí Yo me sentía Como Mira Carmen No sé si se acuerdan De Graciela Mazanés De Achaval Bueno Graciela Mazanés Me decía Siempre fue Bestia Divina Soñada Pero muy guarra Vos sos Una Pendejo Vos sos Un aborto De la naturaleza Vos no podés ser tan pendejo Y hacer esta ropa Me decía Yo me reía tanto Y decía Pero si es una hueva Para hacer esto Pero un poco Eso tenías que ser osado Para hacer determinados modelos Sí O fuiste un poquito Siempre un poquito Adelante Para las cosas Y eso Creo que Gracias allá De las idas y vueltas Roberto Con Mirta Con mucho gusto La escuché En el programa Debut Hablar de vos Muy bien Últimamente Ella te tiene Un gran recuerdo Y siempre te habla bien De vos Más allá De esa vez Que tuvieron ese Exabrupto Por decirlo de alguna manera Claro Esa cosa desafortunada Desafortunada Que lo dijo Y de parte mía también Porque yo después La mandé a cagar Y con toda esa historia Pero de igual modo Bueno Pasó el tiempo Yo a ella le mandé Una carta No hace mucho A las seis meses Diciéndole No pidiendo disculpas Porque disculpas Está de más Cuando vos la conociste Te imaginas Yo la conocí a ella En 82 No sé cuántos años Ni cuento Porque me da Me da Me da Me da Me da cosa Ver el DNI Pero en realidad Yo conozco de Mirta Lo que no conoce nadie Yo la he visto En camisón Yo iba al dormitorio A la vestirla A sacar la ropa A poner la ropa A tomar las medidas A todas las grandes divas Entonces ella me conoció A mí Conozco a mi vieja Hemos compartido momentos Buenos, malos Tristes, lindos Y bueno Le mandé una carta Y le mandé un regalo Y ella se lo puso En televisión Y quedó todo Como atrás Igualmente fue muy movilizador Para la sociedad Lo que dijo Y el otro día Fue la turca Salomón La cual Yo soy El padrino De la hija A cual quiero Adoro A la turca Es como mi hermana La turca divina Y se puso un vestido mío Y ahí Mirta El otro día Como vos la viste Habló de mí En cualquier momento Voy a caer en el almuerzo Le dije Van a decirle a Mirta Que están Y ir a comer Con la mesa de ella Y bueno Algún día Yo no le escribí Para ir a comer a la mesa Ni promoción Ni nada Pero bueno Algún día sería bueno Sería muy divertido Para que la gente Saquemos Hay que sacarse Un poco de bronca Yo me había peleado Una vez también Con la Alfano Por un tema del HIV De Pachano Y bueno Y el otro día Nos encontrábamos Y nos besó Y me chapó Me agarró Me franelió La primera vez Que una mujer Me chapa tanto Y vos sabés que me gustó Ese es el tema Nos tenemos que juntar Para comer Para charlar Sí Reírnos un poco Teníamos ganas De ir a cenar hoy Pero bueno Sabíamos que vos Estabas allá Un poquito descansando Le conté a papá Ayer cuando estabas Hablando Que bueno Con todo esto Que tenés Además te vas A Estados Unidos Y antes Que se nos termine El tiempo Quiero hablar también Porque vos me dijiste Que estás haciendo Una campaña nacional Con tu fundación Esto también Es muy importante Tuviste también Un acercamiento Del Papa Quiero que nos cuentes Un poquito Claro Es bueno saber Todo eso Porque la gente Por ahí está desinformada Porque viste que Los medios de comunicación Más vistos Son los que dicen Más pelotudeces Sí Totalmente Así de una Ni hablar Ni hablar O cuentan todo Cholulaje barato Yo recién llego De Mar del Plata Y estuve En 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 el meollo De la cuestión Por ejemplo Con lo del Teatro Victoria Y con Petón Y con Juan Alzúa Que siempre nos escucha Le mandamos un abrazo grande Y todo tan distinto De todo lo que se dijo Yo no podía creer Viste Las cosas Sí Es una pena Cuando vos estás Cuando se está armando La cosa Cuando estás Con los que deciden Con los capos Y estás Y dices Así Así Y así fue todo Viste Pero bueno No importa Son las cosas Seguí Seguí Por favor Que estamos Y bueno Espérate ¿Dónde estaba? No Que ibas a hablar De lo de la fundación Y lo del tema Del Papa Y todo lo demás Claro Bueno El Papa Francisco Tiene una fundación Que se llama Casa Marta Él vive en la Casa Marta Que es enfrente Al Vaticano Él no vive en el Palacio En el Vaticano Él vive en la Casa Marta Que es un hotel chiquitito Una cosa muy humilde Y ahí puso una fundación Contra el abuso infantil La cual la está luchando A patadas La gente no sabe mucho eso Pero día a día Está haciendo O sea Estragos bien hechos Digamos ¿No? Por usar la palabra Sacando pedófilos De la iglesia Está haciendo lío Como dijo Está haciendo lío Hagamos lío Hagamos lío Pero está sacando Muchos pedófilos De la iglesia Cosa que Es genial Y la gente desconoce Y le da con un caño Por ahí Porque es peronista Porque es aquello Y bueno Yo de mi parte Me parece que está Pero no es perfecto Más que lo hable Son cosas que nunca se tocaban Sobre todo eso En la iglesia Y vos fijaste Todo lo que Sufrieron Todo un montón de gente Tremendo Y siguen Hasta la semana pasada Que le debe costar Le debe costar mucho De tener maquilombo Que los Pérez García Pero claro Porque esto es Es toda una mafia organizada Que hay mucha plata atrás Hay millones y millones de mango De la pedofilia Porque los chicos Se venden para prostitución Para sexo Para violación Para venta Para asesinato Es una cosa muy diabólica Y él se metió En el hoyo del diablo ¿Entendés? Y bueno Y bueno Yo soy gay Dios quiera que lo vaya bien Y que lo guarde Sí, sí Igual a él no le importa nada Yo soy gay Soy casado Él sabe perfectamente Quién es Roberto Piazza Porque imagina Que hace 42 años Que él agudo en esto Él sabe que lo Tengo en la fundación Que el código penal Lo cambié Que se hizo imprescriptible La ley Por la denuncia Y hace un año atrás Me mandó A la bendición apostólica Que se la dan A tres personas En el mundo En el año Yo cuando recibí La bendición apostólica Casi me desmayo Imagina Que yo dije Ahí habla Que el tipo No tiene problemas Con los gays Siempre y cuando Se acerquen a Dios Esa es la palabra Que él me dijo Es más Yo tengo un whatsapp Que lo llamo Si quiero Y hablo con él O sea Es una maravilla Para mí Yo lo adoro Tengo fotos por todos lados Lo adoro Y el que no le gusta Bueno, allá él Y después Bueno Y qué es lo que estás haciendo En campaña nacional Y ahora firmé Con el nuevo gobierno Apolíticamente Quiero aclarar Porque yo no soy Ni peronista Ni radical Ni nada Yo soy Roberto Piaz Artista Soy militante social Hago política social No militante Político ¿No? Y firmé Con el nuevo gobierno Un plan de concientización Nacional Que es dar charlas En todo el país Donde me inviten Y donde yo puedo ir Sobre lo que es La concientización Del abuso sexual infantil Entonces es como Que se reúnen El otro día Dice Ante 3.000 personas Y hablaba crudamente De lo que Primero cuento La historia mía Para que la gente Se sienta identificada Y ropa el hielo Porque ahí Frente a mí O sabes muy bien Frente a vos Hay una persona Que fue golpeada O violada Esa persona Está paralizada Entonces si vos Hablas de lo que Te pasó Así pero no Revictivizándola Ni pobrecita Podre desgraciada Lo que te pasó No, 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 no A ver, hablemos ¿Qué te pasó? Ta, 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 ta Yo voy contándole A la gente Y le digo Cómo prever Y cómo saber Cómo A dónde acudir Qué hacer En esos momentos Cómo Cómo te sucede Qué te pasa en el alma Cómo te podés sanar Cómo podés Escapar del miedo Robertito Otro día Vamos a invitarte Y vamos a estar Toda la hora con vos Porque si Vos tenés Doscientas mil cosas Para decirnos Y nosotros tenemos Justo su cumpleaños Manuelita Brau Y está Ah, sí Le mando un beso Bueno, Ariela Cantor Es mi pianista Y el pianista de Manuela Así que le mando un beso A Manuela también Adoro Bueno, espero ver Si la semana Cuando puedas O la otra Yo te hablo Y después nos vamos a comer Dale Dale, vamos a comer Cuando te puedas venir por acá Y así hablamos mal De todo el mundo Nosotros para todo lo que te podamos ayudar con la fundación Sabés que siempre contás con nosotros Los quiero Son dos soles Gracias, mi amor Te adoramos Un beso inmenso Qué lindo Roberto Piazza Con todo lo que tiene para hablar Y para decir Y con todo lo que hace Y esto qué bárbaro, ¿no? Que el gobierno Desde su lugar Más allá de gente Que no tenga nada que ver Este Por lo menos Viendo Y haciendo Y concientizando A gente Y vos sabés Que quien hace esto También es nuestra querida amiga Norma Lambreschi Que no tiene nada que ver Con un tema político Pero sí Desde su lugar Y desde su libro Alas encadenadas Y está ayudando a muchísima gente Vos sabés que está viajando por todo el país Y esto que Roberto dice Que cuando uno cuenta su historia Y cuenta él A partir de ahí Es donde se animan Y sobre todo Superan un montón de traumas ¿No? Que Hay muchas cosas para hablar Pero realmente Como te digo Es una persona Que por más que lo tengamos cerquita Tenemos que ver Que va a quedar en la historia Yo siempre le digo a Newi A tus hijos Y a tus nietos Le vas a decir Yo conocí a quien hizo De mi historia Tal cosa Y esto también está Está muy bueno Así que Ahí me parece Que ya la tenemos ahí Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Manuelita Gracias Por el contrario Gracias a vos Por esta comunicación Dice Roberto Piazza Que acaba de Ah Mandarle un besote Sí, sí Me dice que te mande un besote Te dé el feliz cumpleaños Y que el pianista tuyo Es el pianista Ahora que tiene él En esta En Porque va a hacer un montón de cosas Dice que comparten pianista Sí, la pianista Una mujer Ah, una mujer Sí, sí, sí Una genia Ariela Cantor Sí, dice que es muy exigente Sí, sí, sí Es muy bueno Hace muchos años Bueno, yo hace 12 años Que Compartimos Porque yo se la presto Decirle Hijo, es la pianista de Manuel Abrao Sí, divino 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 Aparte Cantamos juntos Un par de veces En espectáculos de él Divino, divino Sí, sí Quiero mucho a él y a Walter Porque son de esas personas Es un tipo muy Muy emprendedor Además, ¿no? Sí, impresionante Una capacidad de laburo Se te reuniste con tus amigas Sí, la verdad Que fue una noche Re feliz Porque Había gente que yo quiero mucho Que son Siempre se con los cumpleaños Siempre se con tu gente querida Sí, sí Fue muy hermoso Muy hermoso Un cumpleaños Hermoso Sí La verdad que estoy muy contenta Muy feliz Y traté de contestar Inclusive todos los llamadistas De Fife Uno por uno Porque me encanta Los leo todos Y te digo que eran tantos 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 Que estaba emocionada Estoy medio grande No sé qué me está pasando Ah, qué asunto Por favor En edad de merecer Vos sabés que buscabas fotos Y yo veía Y digo Estás cada vez mejor Porque inclusive busqué fotos en Google Para poner Y las mejores fotos Son las que el otro día Cuando estuvimos juntos Que viniste acá A Rubio por Rubio Que estás bárbara Viste Porque vos decís Bueno, hay fotos retocadas No, no, no No, no No, no No me retoca nada A nadie ahora Mirá No te retoca A veces no me retoca ¿Estás sin retocar? No, no Por eso no me quiero hacer mala sangre Es una lástima No, no, no No me quiero hacer mala sangre Dice Tranquila Este es como cambia todo, ¿no? Como cambia todo Lo más importante No se hace mala sangre, ¿no? No, vivir en paz Mirá, yo creo que hay algo Que no tiene precio Sinceramente te lo digo Y es vivir en paz Y yo he logrado eso Yo vivo en paz No, no, no es fácil hacer Sí, es maravilloso No es poco lo que lograste, ¿no? No, no, no Por supuesto Que tampoco es fácil No Pero creo que es lo mejor Que se puede pasar Viste Cuando estás tranquila No, no Se te manda un beso grande También el maestro Raúl Parentela Ah, divino Raúl Sí, maestro Bueno, el último CD este grabamos con Raúl Es un genio Parentela capo también ¿Qué grabaste? Grabamos un disco que se llama Hablo de vivir Que creo que yo te lo llevé La otra vez que estuve ahí Y ahí hay un par de temas Hay un tema que es de Raúl Que se llama Vivir en tus ojos Que es hermoso Una canción de amor bella Y después él hizo arreglos De algunos temas Sí Como A pesar de todo Y otros temas Que, bueno El faro Él tocó el piano Hicimos nada más que piano y voz Un temón Así que Pero varias cosas con Raúl Siempre he tenido el privilegio Porque es privilegio Viste Yo a veces digo que Trabajar con alguna gente es currículum Y trabajar con otras es privilegio Y yo he sido muy privilegiada Sí, sí, ahora estamos Siempre me llamo Porque vivimos a media cuadra Así que Sí, sí, sí Vos son amigos ustedes Venía a comer Dice Venía a comer No me voy a comer para nada Y me hace escuchar las cosas Y me hace No, me hizo un tema Me hizo un tema Pero él hace esas cosas Yo tengo anécdotas increíbles Vos sabés que un día me dice Ay, vos sabés que voy al bingo Y hay una chica que cumple años Qué fanática tuya, Manuela Cómo te quiere No escuchá Y le digo Ay, bueno Mandale un beso No, no Grabale una canción Que diga feliz cumpleaños Y vos podés creer Yo grabando una canción En la casa de Feliz cumpleaños Patricia No sé qué cosa Y se nos llevó Con los mujeres Sí, es un personaje Él hace canciones a todo Sí, es un personaje Es divino Me dice No te gusta Le dije Sí, lo que pasa Maestro Me da vergüenza Y me dice Cómo te da vergüenza Y claro Ponés cacho Yo soy el mejor del mundo Te conoces A mí me da vergüenza Le digo No se puede hacer Sí, pero él hace canciones Le vamos a decir a Soldán Que le cambié la letra Él es una de las formas Que tiene de decir Lo que te quiere ¿No? Sin lugar Hace canciones Para sus amigos Para nada Es un sol La verdad Qué amoroso Sí, sí Por suerte sí Está también dentro De mis amigos Sí, sí Yo soy una Yo siempre digo Pero vos sos muy querible ¿No? Vos sabés que cuando Puse Ay, yo no sé Por qué Mirá Mirá Mi gran patrimonio Como pongo siempre Yo digo Mi gran patrimonio Son mis amigos Mi gran fortuna Yo cuido a mis amigos Las cuido Porque yo amo a mis amigos Mis amigas Para mí son Y ahora mirá Tengo acá una gata Que me está dando vueltas Haciendo a mí mismo Que también no sabés Lo que es Lo que son los ojos Una cosita Sí, sí No, así que bueno ¿Vos sabés que cuando puse Que no te felicité Con fotos tuyas Para tu cumpleaños En el Facebook Fue un tsunami De mensajes Y de me gusta Y además diciendo Cosas Viste que te conocían Desde A mí me asombraron Cosas que decían Estaba Pucho Falabella Que era el El odontólogo Ajá Que de Sadaí Viste Y empezó a decir cosas Y fíjate ahí Que yo creo que te etiqueté Sí No sé Pero viste Espectacular Y además Gente que Te diga Ya bueno Además recordaban Tú Sabían todos los lugares Donde Que hacías Por calle 8 Era increíble Las cosas que dice la gente Uno Con esto no sabe nunca Donde llega ¿No? En el fondo Con estos medios sociales Es hermoso Es hermoso Te digo que también Uno ha recuperado gente Porque a mí me ha escrito Gente de años Y que después Nos hemos encontrado Tomar un café Y para algunas cosas Es bárbaro Y para otras cosas No Yo no estoy igual Muy adicta Y no le doy Mucha bolilla Entonces a veces Tardo en contestar Los mensajes Que me tengo culpable Porque no será Una porza Pero la verdad No es que no me importa Es que no soy muy adicta Me hincha bastante Y hay gente Al día Que es socioso Acercate Acercate al teléfono Sí Y a veces Por ejemplo Viste Garío Orellano Que es un amigo Y me manda mensajes Y yo no le contesto El cuarto midachi Claro El cuarto midachi Y Patricio Orellano Que es un Feño Que es su hijo La otra vez Grabamos una cosa Sí Cantamos una cosa juntos Ahora está en el espectáculo Con Nacha Sí Hoy lo escuché Lo escuché A Flavio Mendoza Hablando con él Porque decían Que lo habían puesto Último momento Y decían que no Que realmente Él ya se tenía Además todas En yashash Y aprendida la letra Es un capo Es un genio Y re buena gente No, no Un talento Un talento Yo lo amo Bueno Cantamos un tema juntos En un recital Que él hizo La semana pasada No, la otra semana Y bueno Y me llamaba Y yo no le contestaba Y Darío le decía Mira, Manuela Olvídate Porque te va a contestar Dentro de 5 horas Y se enteró Que la llamaste Soy medio colgada Sí, soy medio colgada Pero bueno Pero siempre me entero Y siempre me encuentro Mira, cuando la gente Te quiere encontrar Te encuentra Seguro, seguro Antes no existía esto Y te encontraban Así que Pero obvio Decíselo a Soldán Enrique Pinte Que ellos ni siquiera Tienen celular Sí, Enrique no tiene celular Sí, tal cual No, 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 no Es que a veces También es muy invasivo El tema del celular Yo igual no soy De las que estoy colgada Todo el tiempo Toda la noche Pero no estoy siempre colgada Pero bueno Pero no se puede Y cada uno vive su vida ¿Viste? Si hay gente que está Todo el día Con eso Detesto las cadenas Eso sí Detesto las cadenas Ya tengo pedido Por favor Que no me manden Esas cadenas De tanta cosa Pero las cadenas El 90% de las cadenas Son todos virus Y esto también me dijeron Pero como yo no entiendo Soy candidata Pero claro Entonces te meten Y vos compartís Y eso es lo que quieren Que compartas Entonces ponen el virus En todas partes Por eso No, no, no Las cadenas No manden Por favor cadenas No sirve Lo único que se puede hacer Es una cadena de oración Que no tenés que decir a nadie Simplemente Orar por alguno Que lo necesite Pero no tenés que mandar Sí, eso es distinto Cuando a veces me mandan eso Viste, lo comparto Porque bueno Es otra cosa Pero si no Tantas pavadas Mira, ayer me mandaron una De no sé Que el día 5 del 5 El 5 del 6 Mira, ni me acuerdo Que era Bueno Y después Nada coincidía O sea que el que te lo manda Ni siquiera se fijó ¿Entendés? Que eso no es así Te lo manda Porque ya no lo lee la gente Directamente Te lo envían Dice que te dice Mandala 10 Ni lo miran Ni te lo envían ¿Sabés lo que te manda? Yo directo en la mente Para que no me hinchen Copio y pego Se la mando al mismo Y nadie más Y listo Claro Pero no No me molesta A veces limpio el teléfono Ni lo leo Ni lo leo Ni lo leo Ni lo leo ¿Viste? ¿Viste? No, no, no Claro Y pero tenés que Te mandan largos Que tenés que estar Un tiempito Para leerlo Tengo una amiga Nada más Simplemente me acuerdo De los cumpleaños Una peluquería En un momento Y lloraba ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Y yo lloraba Le digo No Uy, yo soy un fotógrafo Están lindos ¿Viste? Qué sé yo Sentirse tan querida Están tan lindos Te digo la verdad Pero es hermoso eso Sí, sí Pero de emoción Obvio lloraba Porque estaba muy emocionada ¿Viste? Papá siempre dice Famosos pueden ser muchos Porque vos sabés Que por una cosa O por otra Te podés hacer famoso El tema es ser querido Que no todo el mundo Es querido No todo el mundo Es recordado No todo el mundo Cada vez que se lo recuerda Es con una sonrisa Con una alegría Con una linda anécdota Y eso por ahí Son las cosas Que te emocionan Sí, obviamente Sí, bueno Famosos ¿Viste? Hoy también Por eso Entre comillas Ni hablar Uy, justo se cortó Mira Se acaba de cortar Sí, igual son el 54 Ojalá que la podamos Para darle Aunque sea Un besito De pedir Que tenga un año Y a veces Le podemos hacer Mostrar los cantos Aunque sea un chiquitito Sí, sí Ahí está Espera Pero se portaron Muy bien Los celulares ¿Viste? No, yo le decía Que ya estamos Casi Sobre el cierre Digo No puede ser Le tenemos que Decir de nuevo El feliz cumpleaños Y hacerle que muestre Los cantos Esa chica Esa chica por lo menos ¿Cómo va a estar Manuela Bravo Sin cantar? A toda esta audiencia Un pedacito De lo que quieras Ay, pero es que siempre Siempre viste que cuando es así Uno no se le ocurre nada No, no es permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Y honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida Merecer la vida No es callar Y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud de dignidad Y es la actitud de identidad Tan definida Y eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Genial Estás cantando mejor que nunca, Manu Te adoro, te adoro Qué divina que sos Qué cierre hermoso Qué tema Y hay que honrar la vida día a día Sin lugar a dudas ¿Vos sabés que ese tema, honrar la vida Se está cantando muchísimo Es como un himno en Cuba Mirá En Cuba, los cubanos, no sé por qué Pero adoran a Bueno, no sé por qué Sí, por el talento No es la diabla Pero ese honrar la vida Cuando vienen los cubanos Y vienen allí Siempre te nombran Y dicen que es muy Muy conocido ya el tema ese Lo que pasa es que es un himno Mirá, cuando yo empecé a cantar Honrar la vida Te estoy sincera No lo cantaban mucha gente Es más, lo grabé Y no estaba, viste Muy así, escuchado Y es un himno Viste que hay canciones Como A mi manera Que son himnos Y honrar la vida No lo cantaban tanto Yo lo cantaba en el espectáculo Darse cuenta En que cerraba con honrar la vida Y después empecé a escuchar Que se cantaba mucho más Y la verdad es un himno La vida Y es bueno Maravilloso Un tema maravilloso Y Eladia Una autora Bueno, ni hablar Increíble compositor Ni hablar Yo en el último CD Grabé varias cosas de Eladia Porque me encanta Me encanta ¿Qué tendrías que hacer algún día? ¿Se entiende? Se mirando al sur Bueno, ya te tenemos que comprometer Otro día también Para que vuelvas Para que vengas Y después vamos a comer Para que nos vayamos a comer ¿Te acordás como la otra vez? Ah, sí, nos pasamos bomba En ese lugar que ustedes me invitaron Con tu hijo Mi mamoroso Guapo Bonito Que es Dale, dale Un viernes que tengas libre Sí, la pasamos bárbaro Nos vamos a comer Ahí en ese lugar Que me invitaron Como corresponde Bueno, que tengas un año maravilloso Te mando el beso más grande que tengo Igualmente, rubios Te queremos mucho Los quiero Les mando un beso enorme Chao, chao Gracias por todo Chao, feliz año para ustedes Y para toda la gente Que los está escuchando Muchas gracias Besote Chao Nos despedimos, papi Hasta el próximo viernes Salud Hasta el próximo viernes Chao, chao ¡Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo! ¡Muera la sorpresa que llega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás ¡Muera la sorpresa! ¡Guau, Jesús! ¡Muera la sorpresa! ¡Gracias!